Ay, pero yo te dije que lo habían matado. Yo eso te lo había dicho hace un montón. No, vos me dijiste que se había suicidado y lo habían matado. No, eso fue, yo no acuerdo que fue, un mart, un sábado, que te lo había dicho, te lo había dicho que lo habían matado. Ay, a eso lo quieras, Martín. No, yo tengo razón, por eso lo estoy diciendo. Ay, bueno, sí, sí, yo me voy a mirar la teta. ¿Vos también? Bueno, yo voy al baño. ¡Vecha! ¡Vecha! ¿Qué pasó acá? ¿Qué? ¡No fue! Ay, bueno. Gracias por preocuparte vos también. Ah, y vos no me pagaste el cable. ¿No me vas a contestar? ¿Qué? No, no voy a ir. ¿Qué? ¿Vos te acordás del caso este que usas un montón, de los tres hermanos y el whisky? ¿No te tomaste whisky vos? ¡Te estoy hablando en serio, Mercedes! No, no me acuerdo, es de la chica que se había suicidado. No, te hablo de otro. ¿De acuerdo? Contame, a ver. Bueno, ¿en serio te tengo que contar? Sí, dale. Bueno, todavía he pensado, ¿vos te acordás cuando estábamos en el Westerani? ¿Dónde estabas este las 3 de la noche? Sí. Bueno, yo ayer, a las 5 me fui a Westerani y pasé toda la noche ahí, y al otro día me fui a las 9. Ah, y ayer, no es muy necesario que te diga dónde estuve, no son cosas privadas. No, no, yo soy doctor, yo estaba trabajando en mi laboratorio y en esa hora. ¿Cómo estuvieron comiendo con ella? ¿No se sintió mal? No, en realidad en ningún momento demostró a Tricoteza, ni que se sentía mal, ni que tenía nada de ir al baño, pero estuvimos riéndonos toda la tarde, no, hasta las 2 de la tarde fue, creo, sí, sí, hasta las 2 de la tarde. Y nada de eso, se sentía mal. Bueno, listo, ahora te puedo detirar. Bueno, chau. En el final, todo coincide con lo que dijo la sirvienta. Igual, algo raro hay. Ambos sabemos que las 3 hermanas son estafadores. Algunos tiene que haber sido. O pudieron ser los 3, porque con la muerte de su hermana ganaron gran cantidad de dinero. Y si volvamos al principio, así capaz que recordemos a los primeros hermanos que habíamos acordado. Sí, dale, me parece mejor. Bueno, estaban los 3 comiendo con hermana. Sí. Sandra, espero que salgan a mi. ¿Qué están haciendo de comer? Espero que no sea tan desastre. Espero que no sea una cosa rabia, le asquerosa. ¿Te acordás? Era un asco. Por favor, por favor. Por favor. Ey, también los lentes. No te dejo el boludo. No te dejo el boludo. ¿Estamos en la mesa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Siempre lo mismo. ¿Por qué nos falta de respeto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, hacé lo que quieras. Espero que no sea rabioles. Gracias. Espero que no sea rabioles. Ay, pará. ¿Está en el baño? Esperalo, se siente malo. ¡Ay, voy! ¡Tengo hambre! Ahí viene. Sí, sí, sí. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Venga más seguido. Chau. Chau, Sandra. Hola, Alejandro. Bueno, chau. Chau. ¿Y hola? Sí. ¿Usted necesita algo más? ¿No me puedo retirar? Eh, no. Dígale al portero que me alcance el diario, por favor. Bueno, señor. Gracias. ¡Habemos, señora! Chau, Sandra. Hasta luego. Chau. ¡Chao! Sergio. Me dijo a la señora que le llevé el diario. Ah, no. Nos vemos. Hola, Sergio. Te traigo el diario. Ay, gracias. 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 Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo tomas cerveza? Hay cosas que no sabes. Disculpen, hay mucho ruido afuera. No pasa nada. No pasa nada. Che, vos sos diferente. Ah, sí, me corté el pelo. Te quedas creada. ¿Me he cambiado el cuenque? Apurado. Sí, vos sos que estamos... Sí, sí. Está medio complicadete. Medio complicadete, lo más complicado que tuve en mi laburo hasta ahora. Bueno, pero no... ¿Qué si no te parece? Me pongo un poquito de hielo, amiga. Ay, perdoname. No puedo entender cómo llegó el veneno ahí al vaso. Yo no puedo entender qué es lo que pasó. No. No, era tan complicado. ¿Qué estaba? No, porque si quieres el frasquito del veneno lo puedo encontrar por ningún lado. No, por ningún lado. ¿Qué le haces el frasquito? Capaz que el veneno está bien. No, pero... ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Es imposible el veneno. No, no es imposible el veneno así. Vamos a anotarlo ya. Es lo que está muy bien. No, no, no. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Chau! Ah, se fueron. ¿No tomaron nada? No, no, ni el whisky. No, no. Cerveza ni la abril. No, no. No, no. ¿Qué sé? ¿Qué es? Ay, Dios. Señor Steven, ¿toma con hielo o sin hielo whisky? Señor Steven, ¿toma con hielo o sin hielo whisky? Señor Steven, ¿toma con hielo, señor? Sí. Ahora es que me acuerdo del señor Pablo. No, no. Pero te dieron parrear la heladera. Señor. Sí, ¿para qué me necesitan? Fíjese, en esa heladera sí hay veneno en las cubeteras. Sí, ¿cómo no? En cualquier lado. Ahí es ahí. Sí. Sí, definitivamente acá hay veneno. Se anulo para ser más específica. Bueno, muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes. Si ustedes resolvimos el caso. Muchísimas gracias. Felicidades. Lo resolvimos. Lo resolvimos. Lo resolvimos. Polinesios. Que hagan una vaga, ¿vale? Ya no goes. Sí. Vale, ya no. Bueno, vale. A ver, pa' teona el... Ahora está a correr Ah, sí, sí, me acuerdo Nunca más te cuento, no Muy hermano Traveller Ojo que se te puede trabar otra vez la puerta Stop messing with my head ¡Nadie espera al pobre Estela para comer! ¡Siempre igual!